Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog, pospartido, en este caso para la jornada 35 de la liga Hypermotion enfrentándose al Burgos Club de Fútbol y al Racing de Santander, jornada que perdimos 2 a 1 en un campo que nos presentaba complicado y enhorabuena al Burgos Club de Fútbol que os habéis puesto en playoff, iba a tener ocasión en los dos equipos, tanto como el Burgos Club de Fútbol y el Racing de Santander jornada que se adelantaría el Burgos Club de Fútbol en la primera parte, empataría finales de la primera parte, en minutos finales de la primera parte empataría el Racing de Santander y haría el 1-1, pero empezaría la segunda parte, iba a tener ocasiones el Racing de Santander para hacer el 1-2 y marcaría el Burgos Club de Fútbol pero el gol fue anulado por fuera de juego por el saque de portería que estaba sin defensa y sin nada pero a minutos finales el Racing cometaría un penalti y transformaría la pena máxima, Curro Fernández y haría el 2-1 definitivo así que nada, Burgos Club de Fútbol 2, Racing de Santander 1, suscribiros a mi canal que la suscripción es totalmente gratis seguirme tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter, soy UnaiPerez23, así que hasta la semana que viene